¿Qué tal amigos? Hoy iremos al norte para hablar de la otra gran institución de educación superior de la ciudad y del país, y gran rival de la UNAM. Me refiero a la unidad zacatenco del Instituto Politécnico Nacional. La historia de dicha región se remonta al periodo preclásico, cuando alrededor del año 1000 a.C. fue ocupada por varios grupos humanos en sitios como Zacatenco, que quiere decir en la orilla del Zacate, Ticomán, quiere decir cerro hecho a mano, y el Arbolillo, sitios arqueológicos de gran importancia, pues representan uno de los asentamientos humanos más antiguos del altiplano central, contemporáneos de Cuyjuilco. Muchos siglos más tarde, tras la conquista española, en esa zona surgirían los pueblos de San Pedro Zacatenco y Santa María Ticomán, poblaciones pequeñas de poca importancia que permanecerían en la periferia de la Ciudad de México hasta bien entrado del siglo XX, cuando coincidirían con la historia del Instituto Politécnico Nacional. Durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, en 1935, se creó el Instituto Politécnico Nacional, conformándose por varias escuelas de educación superior, técnica industrial y comercial, como la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, la Escuela Superior de Contaduría de Administración, entre otras, las cuales ya contaban con sus propias sedes. Pero además, el instituto contaba con su sede principal y sus oficinas centrales, en un lugar denominado el Casco de Santo Tomás. Sin embargo, con los años, la plantilla estudiantil fue creciendo, y además, en 1950, al sur de la ciudad, se comenzó la construcción del nuevo campus de la Universidad Nacional, por lo que el Politécnico también proyectó la creación de una ciudad politécnica, para lo cual se pensó en ocupar el antiguo Colegio Militar de Popotla. Pero finalmente, se decidió ampliar las instalaciones del Casco de Santo Tomás. Las obras comenzaron en 1951 bajo el gobierno de Miguel Alemán. Sin embargo, varias complicaciones se fueron presentando, como por ejemplo, la insuficiencia del área proyectada para el número de alumnos, además de las varias expropiaciones que debían realizarse, y que además de zona habitacional, incluía varios hospitales, todo lo cual debería ser demolido con el consiguiente costo social que ello implicaba. Y finalmente, el sismo de 1957 derribó algunos de los edificios recién construidos, todo lo cual vino a cuestionar la viabilidad del proyecto. Fue entonces que se pensó en una sede completamente nueva para el Politécnico, y se pensó en una de las opciones, comprar unos terrenos al sur de la ciudad, colindantes con el río Churubusco y la avenida Universidad. Sin embargo, su cercanía con la ciudad universitaria hizo que se rechazara esa opción, y en vez de ello, en 1958, el presidente Adolfo Ruiz Cortines expropió los terrenos de los ejidos de San Pedro Zacatenco y Santa María Ticomán, parte de los cuales eran ocupados por antiguas fábricas ladrilleras, las cuales fueron reubicadas. Fue así que comenzó la construcción de la nueva sede Politécnica, obra del arquitecto Reinaldo Pérez Rayón. Y en el 19 de marzo de 1959, el presidente Adolfo López Mateos, el subsecretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, y el director del Politécnico Eugenio Méndez, inauguraron la nueva unidad profesional Adolfo López Mateos, mejor conocida como la unidad Zacatenco, cuyos cuatro primeros edificios fueron ocupados por la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ECIME, y por la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura. Para después, con el tiempo, dar cabida a otras escuelas e instalaciones, como el planetario Luis Enrique Herro, consolidándose así una de las instituciones de educación superior más importantes del país y que bien vale la pena conocer en nuestra ciudad. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con la nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés. ¡Suscríbete al canal!